hola acá se va rogero desde córdoba en una playstation 5 para mostrarte la nueva colección de vamos a decirlo en córdoba es un charted cuando cargas el juego te encontrás con este menú y te permite navegar por estos dos juegos sí que están remasterizados que corren en 4k y a lo que voy a mostrarte ahora que cargan más rápido y demás por ejemplo si querés largar con esta opción la de a thief en vas así historia continuar tiempo de carga mire rapidísimo miren los gráficos voy a mostrar las opciones que tiene para que lo veas suena espectacular se ve espectacular tiene mejorado la sensación de los gatillos se ve genial pero vamos a la opción de los gráficos sí que lo que seguramente querés ver bueno acá tenés tenés el modo de renderizado en fidelidad como te dice ahí estás en 4k y en 30 imágenes por segundo o te vas a rendimiento que no es 4k pero tenés 60 imágenes por segundo y la fluidez por supuesto mejora hora de esperar acaso si vuelta acá bueno me va bueno ahí se me fue pobre nata vamos de vuelta tiempo de carga entre derrota y va papapa papapa miren de 60 imágenes por segundo a mí a mí a mí me gusta mucho más en 4k Y 30 imágenes por segundo En 4K por todas estas partículas Todos los colores que tiene El juego están realmente buenos Bueno, listo Supongamos, estás jugando esto Y decís, bueno, me voy al menú principal Y quiero jugar A la otra parte que ofrece Que es The Lost Legacy ¿Cuánto demora? Así de simple Va rapidísimo Justo, a ver que digo rapidísimo Se me clava, va historia Continuar Y ahí estamos Miren Acá también lo tengo En 4K y en 30 Pero Vamos a parar Y vamos a poner en Perdón, lo tenía en 60 imágenes Por segundo Va a fidelidad Vámonos a 60 cuadros por segundo Para que puedan verlo ¿Cómo va? ¿Cuál es el combate? ¿Puedes escapar? Lo bueno es que se puede Escalar entre los dos juegos Llegas tarde Super rápido El gusto es mío Dios, eliminaron el primer escuadrón Bueno, si es el combate Más poco de que más del El cuerpo siempre ha sido una de las virtudes de los juegos Pero miren, por los colores, por ejemplo Esto en 4K se va a alucinar Son dos juegazos de Playstation 4 Que se ven como juegos de Playstation 5 Es más impredecible que nadie Es como cualquier otro soldado Si debes a Playstation 5 Ir a esta colección de muchachones Una necesidad Es un placer jugarlo Son grandísimos juegos de aventura En tercera persona Con bustes Con tiroteos Con parkour Está realmente buena la experiencia Con chardas Y esta remasterización Para Playstation 5 Es el que tiene barba Así se habla Que guapo Vamos al 4K Pam, 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 pam Nadie es perfecto Y el campamento Último piso Obviamente Muy bien Estamos hablando de unas 20, 25 horas de juego Entre ambos Quizás un poco más Si te pones a buscar todos los tesoros Tenía una ruta planificada Pero ahora van a estar buscándonos Excelente ¿Qué sugieres? Pensaré en algo ¡Frazer! ¡Frazer! Perdió a pobre Frazer La colaboración La colaboración con el compañero En esta aventura De Lost Legacy De Lost Damas Eso es La otra aventura Gracias Los trabajeros Miren esos gráficos Están impresionantes ¡Sígueme! Ups ¿Estás bien? Vale Todo el tiempo Pero bueno Vamos a cambiar de juego otra vez Para que vuelvan a ver Lo que tiene esta colección Que es esta experiencia De ir alternando Entre las dos aventuras Con tiempos de carga Realmente rápidos Y acá estamos de vuelta Al principio ¿Sí? Recomendadísimo Esta experiencia En PlayStation 5 Soy Seba Rollero Desde Córdoba Gracias por estar prendidos El video Va a estar incrustado En una nota En la voz del interior Contándote más detalles De este nuevo lanzamiento De PlayStation 5 A ver a la voz de la voz De la voz de la voz Y acá está incrustado De la voz de la voz Gracias.